Gracias. 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 Silvia, ¿hay una ACAMPE hoy? ¿Desde hace cuantos? ¿Cuántos participan? Bueno, mira. ¿Y la ACAMPE? Contanos, ¿hay la familia? ¿Dónde? Mira, te cuento. Desde el 30 de agosto que llevamos adelante una ACAMPE, que decidimos realizarlo porque ya habíamos probado por todos los días posibles para resolver nuestra situación. La ACAMPE no fue nuestra primera decisión y mucho menos en un contexto de cuarentena, fue el último recurso al que se nos ocurre hasta el momento, obviamente. Porque pese a que hemos presentado amparos ante la justicia en la Cámara del Contenicioso Administrativo, en el Tribunal Superior, la justicia aún no se despide. Pese a que hemos hecho todas las notas correspondientes a nivel municipal y a nivel provincial, tampoco nos han dado respuestas desde ese ángulo. Y tampoco lo resuelve, se resuelve por la vía legislativa. Lo que es este año hemos presentado aproximadamente unos cinco proyectos y como dos pedidos de informe en legislatura provincial y algunos han pasado a archivos y otros a comisión. De hecho, tenemos un proyecto de ley que perdió a Estados Parlamentarios que hicimos el año pasado. Hoy todo apunta, todos estos proyectos encarados de distintos ángulos han apuntado a generarles servidumbre de paz. Es decir, este camino que es público, necesitamos que las instituciones lo reconozcan como tal. Inclusive tenemos un proyecto para declarar de interés municipal este camino y ese proyecto que está en el Consejo Liberante de la Caldera tampoco avanza, lamentablemente. Así que bueno, dada todas estas circunstancias en las que hemos hecho por la vía legal, por la vía legislativa, por la vía ejecutiva, todos los trámites necesarios para dar respuesta a la problemática, decidimos llevar adelante un ácate. Eso se dio en un contexto muy particular porque a nosotros el 24 de agosto, por la madrugada, vimos que del sector norte avanzaba el fuego. El fuego que venía teniéndose desde el pan de azúcar a Prati. En ese mismo momento, cuando empezamos a alertarnos entre todos los vecinos, nos damos cuenta que el río estaba crecido y acá el río que pasa es el río Suquía, que es un río cuyas crecientes se regulan desde el dique San Roque. Es decir, no puede haber eventualmente una creciente si no está regulada por recursos hídricos, que es el responsable desde el dique San Roque. Lamentablemente, pese a que era una noticia generalizada de que el fuego venía avanzando desde el pan de azúcar, decidieron abrir simultáneamente las válvulas del río, no nos quedó más remedio que transitar por las vías del tren, que estaban prendidas fuegos, que inclusive salieron las notas en diario, en televisión y demás. Y bueno, ahí decidimos hacer el acampo porque no estábamos dispuestos a seguir peligrando nuestra vida y la de la comunidad en general, desde ancianos a tener que ser sacados por camionetas, por las vías, que es totalmente ilegal y sumamente peligroso. Es ilegal porque es peligroso, porque transitar por las vías del tren es improbable. No se olviden que esto es una zona de llano, esto no es zona de llano, donde podés quizás, si se para el tren, transitar provisoriamente, bajo ningún aspecto se puede acampar porque tenés un precipicio al lado, de hecho el río creció al lado y la montaña prendía fuego del otro. Bueno, así sacaron a una anciana, a algunos niños, a algunas mujeres de la comunidad y el resto de los vecinos nos quedamos apagando el fuego, o intentándolo, que lamentablemente no logramos más que salvar las viviendas y preservar más o menos la integridad física de la gente, pero todo lo que es la reserva se nos quema íntegramente. Sí, la facultad, el consejo directivo de la facultad emitió un comunicado denunciando la violación de los derechos humanos de toda la comunidad y que viven en Casabamba. Contanos, precisanos, ¿qué cantidad de personas viven ahí, de familias o de personas y cómo afecta las distintas actividades de ustedes esta decisión de la empresa Mogote? Bueno, mira, somos 15 familias. Casabamba, si bien se originó por la explotación minera de manera artesana, las canteras, hace muchísimas décadas que se aboca estrictamente al turismo. La gente que vive acá en Casabamba, salvo así, excepciones como yo, que soy maestra, pero el resto viven del turismo. El mayor o menor medio viven del turismo. Y bueno, y así han logrado subsistir todas las familias con las transacciones. Bueno, cuando la minera Mogote pone portón, lo primero que impide es el paso del turismo. Así que lo primero que damnificó fue la economía loca. Al impedir que pasaran por ese único camino de acceso, la gente obviamente por las vías no se metía, porque también por su integridad, porque es ilegal, que no deben, no pueden, y encontrarse con el tren es un riesgo que puede resultar fatal. Después, en un segundo momento, la empresa minera decide que ya no solamente no iban a pasar los turistas, sino que tampoco las amistades. Es decir, amigos de las distintas familias no podían acceder al lugar. Después decide, va avanzando, decide a medida que va violando un derecho y ve que le resulta fructífero, porque ni la justicia, ni el ejecutivo, o nadie le pone un límite, decide dar un paso más. Esto se impide el ingreso de los familiares. Por ejemplo, toma una fecha clave, como es la Navidad pasada, para impedir que las familias se reúnan. Posteriormente, empezó a impedir el paso ya de muchos de los vecinos, particularmente los que íbamos y denunciábamos en las unidades judiciales, o formamos parte de los amparistas. Bueno, digamos que empezó a disciplinar a toda la comunidad a través de poniendo ejemplos, vos me denuncias, no pasas más. Y efectivamente, así lo hicieron. A través de la ACAMP, lo único que se ha logrado hasta el momento, que no hay poca cosa, convengamos, pero que no es una respuesta estructural a nuestro problema. Se logró que se colocara una pasada en la que la obra aún no se termina, que el municipio terminara, porque en realidad esta obra se había comenzado en 2018 con la gestión anterior de Rodrigo Rufeyl, y se abandonó. Y luego de la ACAMP, hizo falta una ACAMP para que ahí sí pudieran poner la pasarela que no estaban poniendo, porque eventualmente nosotros cruzábamos a nado del río, crecido y demás. Así que, bueno, se logró eso, pero nada más. Todavía no se termina la obra del puente pasarela, todavía es intransitable, no hay cómo acceder al puente. Que nos permite llegar al territorio que está en disputa ahora. Pero, por ejemplo, el portón, entre el legislador Rodrigo Rufeyl, el actual intendente Facundo Rufeyl, y el empresario, dueño de la minera Camarasa, y llegaron a un acuerdo, a los primeros días de ACAMP, creo que como a la semana, donde iban a cerrar el portón de noche y dejarlo abierto de día. Pero no, a ver, era lo que explicamos nosotros. Nosotros no estamos gestionando una prisión de mínima seguridad, ni de máxima seguridad. Estamos gestionando la libertad de tránsito, poder ejercer ese derecho. Y obviamente que eso ha sido limitado constantemente, y ahora avalado por el municipio. Porque ahora, en teoría, eso es un acuerdo entre ellos. Obviamente no se consultó la comunidad. Y estaba avalado por el municipio. Aseguran que ya se resolvió el problema. No, no se resolvió el problema. Estábamos como cuando empezamos. Que no pasan las amistades y solamente pasa... Entonces, paso para atrás en el problema, pero la respuesta no está. Y te cuento, en cuanto a violación de derechos humanos han sido muy... Lo que te acabo de contar, como afectó a la economía, como afectó emotivamente a los vecinos. Un hermano de un lado y otro hermano de este lado, y no se podían reunir. Y hablo fuera del periodo de cuarentena. Por ejemplo, en un sien motriz, que son vecinos de acá, un muchacho que sale en su... Se le rompe, entonces lo trae un primo. Cuando el primo intentó irse para acá, para llevar... Porque caminó... Es muy doloroso. Los que vieron a caminar no permitieron pasar el primo, así que tuvo que irse arrastrando la pierna como pudo, o ser yo arriba. A través de la CAMPE descubrimos también que, por ejemplo, la correspondencia era... No lo hicimos de absolutamente todo. Que la correspondencia no es de retenida de febrero, ¿no? También, bueno, pudimos filmarlo, denunciarlo. A la semana de que ocurren los incendios, se llega por segunda vez o tercera vez de paramédicos a un convocado. Asistir a la gente que... Y para hacer un... Chequeo para ver qué tanto había afectado. Para llevar un control. De los asmáticos, los diabéticos y demás, los asmáticos también. Y en el portón hubo una lucha... Para que... Estos paramédicos autoconvencieron... Y miento de la abuelita, de los niños, de los diabéticos. De hecho, se detectó un nuevo caso de diabetes a raíz de todo esto. De toda esta situación de estrés excesivo. Volviendo a comprar, los obligados... Y caminar arrastrando las bolsas. Vecinos que querían ingresar les revisaban la camioneta y me preguntaban qué era lo que llevaba. Por ejemplo, te impedían que un vecino ayudara a otro llevándolo. Si llevaba a ese vecino, no lo permitían pasar más. Y de hecho, lo hicieron, este tipo de cosas. Bueno, es casi surrealista esto. No es posible creer que este tipo de cosas puedan ocurrir. Resulta increíble, Silvia. Ahora, voy a decir recién que en las instancias judiciales no ha habido avance. Ustedes han presentado dos amparos, no tienen soluciones sobre eso. Y también la nota que nosotros hicimos sobre el tema del aproximamiento del Consejo, hablando de una mesa intersectorial. Todo eso está, digamos, caminando, está trabado. Ustedes están... Te cuento a nivel provincial lo que está en la justicia, ¿no es cierto? Bueno, tenemos una demanda penal que aún está ahí, que es más reciente de este año, contra el empresario minero. Que eso está ahí, que si los fiscales ven o no ven el delito, entonces aceptan o no la causa. Bueno, todavía no se define eso. Por otro lado, el año pasado, hubo un presente, en el mes de julio, en la Cámara de los Contencios Administrativos, un amparo que... Contra el empresario minero, por todas las acciones que surgen a partir de la colocación arbitraria del Portoan, y por toda la inacción, por todo lo que dejaba pasar el municipio. Acepta el... Acepta la justicia el juicio contra la MUNI. El amparo contra la MUNI está. Está marchando lentísimamente, como toda la justicia, pero está marchando. No así contra el empresario minero. Por eso, en febrero de este año, apelamos al Tribunal Superior de Justicia. En este momento se encuentra fallo de eso. En teoría ya tendrían que expedirse, pero hace como tres meses que tendrían que haberse expedido y todavía no lo hacen. Creo que la cuarentena sirve como una excelente excusa para no hacer lo que se debe. Pero bueno. En cuanto al Consejo Liberante, sí, había un pedido de informe con respecto... Mira, se propuso armar una mesa multisectorial, ¿no es cierto? Para empezar a trabajar sobre la... ¿Qué intervinía en quién? Haciendo la ordenanza por la cual se declara reserva todo esto, porque Cabeco Tark hizo ordenanza, se elaboró en 2001. Se aprobó en el Consejo Liberante, pero nunca se reglamentó. De 2001 a esta parte, 19 años, y no han podido reglamentar. Entonces, tenían que revisarla nuevamente, buscando a científicos, a los concejales mismos, bueno, y vecinos, en teoría. Pero eso fue algo que quedó en la nada, porque cuando se presenta el pedido de informe para saber cómo evolucionaba eso, nunca lo respondieron, como muchos otros pedidos de informe. Eso era el Consejo Liberante, ¿no? Así que bueno, aún sigue sin reglamentar, que es uno de nuestros pedidos. Pedimos la reglamentación del RDS, pero justamente porque con esa reglamentación, este tipo de situaciones no son factibles. ¿Por qué? Porque la cuestión de fondo, acá, ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Por qué nos han impedido? ¿Por qué nos regulan el tránsito un privado? ¿Y por qué el municipio lo habilita? Porque es el momento que dice que hay un convenio en el cual no participamos y que es un portón controlado. Dice, ¿controlado por quién? Por un privado, bajo ningún aspecto, nos puede estar él regulando el ejercicio de un derecho. Que sabemos lo que hace cuando lo regulan. El problema de fondo es que aquí quieren, al pie de donde está el pueblo, tenemos una sierra. Son dos o tres mogotes. Esos mogotes pretenden ser explotados a manera de cantera. Obviamente que no hay chance de que sobrevivamos con una cantera pegada ahí. Entonces, digamos, nos han estado tratando de convencer de que nos vayamos por nuestros propios medios. Nos agobian, nos agobian, nos agobian hasta que la gente se canse y se va. Las heridas que en plena reserva no puede haber una cantera. Eso por un lado. Por otro lado, no debería haber aunque no fuera reserva porque está protegido porque la ley de bosque lo protege. Hay una alta concentración de flora autóctona y es zona roja. Es decir, ahí tenés dos razones por las cuales no debería tocar. Por otro lado, tenés el factor humano, tenés una comunidad preexistente, viviendo acá. vos no podés tirarle piedra encima como si nada y mucho menos el camino por donde vamos a circular todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer compras, para lo que sea. Es poner en riesgo la vida de la comunidad. Por otro lado, hasta pasa el tren por aquí. Bueno, será de acá a 50 metros tenemos el paso del tren que va costeando también el río. Tenemos restos arqueológicos en esta zona que han sido descubiertos y han sido registrados en la Agencia de Cultura el año pasado por Sebastián Pastor y por Joaquín Deón, que son dos científicos de la Agencia de Rechica. A ver, sobran los argumentos para decir una cantera no puede funcionar acá. Sin embargo, el intendente nos ha dicho en reunión a la cara delante de nuestros dos abogados que, que bueno, que él, mientras, si minería habilita, si ambiente habilita y si a él lo dejaban poner el puente, entonces él iba a darle perspectividad comercial que es una habilitación que tienen los municipios para dar. A ver, esto se resuelve muy fácilmente, el intendente es propio y se acabó el camino, entonces él no va a poder hacer la cantera ni nosotros reglamenta, es otra forma de resolverlo. pero bueno, la decisión política evidentemente no está, lo que se están cuidando son los intereses de este empresario minero, que yo creo que cobra por ahí un poco de significado algo que estuvimos analizando hace poquitos días con los compañeros en el ACAMPE, que recientemente el gobernador de la provincia de Córdoba anunció la segunda parte del proyecto de Autovía de Montaña, y entonces cuando vemos lo cerca que está la continuación de ese proyecto empezamos a entender también el porqué está este interés en defender lo indefendible, porque a ver, la propiedad privada no está por encima de los derechos públicos, yo digo, yo creo que sí, las autoridades son indecidas. Y me hago una última parte, estás contando con todo el derrotero que han dado, todos los pasos que han dado desde el punto de vista institucional, legal, para poder cerrar el tema, ¿cuál es la decisión? ¿Se vino el ACAMPE hasta cuándo? ¿Cómo funciona el ACAMPE? Bueno, mira, te cuento. En cuanto a los pasos legales era como te conté, hubo un amparo que terminó dividiéndose que una parte del amparo prosperó contra el municipio, estamos en juicio, no hay una resolución definitiva, después esperamos que el Tribunal Superior de Justicia decida si acepte el amparo contra el empresario minero y desde el lado penal estamos esperando a ver si aceptan la demanda penal contra el empresario minero. Por otro lado, millones de denuncias en unidad judicial que se van sumando a la demanda penal, a la escuela y lamentablemente la justicia hace oídos sordos de manera sistemática, es más, nos aconseja la gente que trabaja ahí, la ayudante fiscal, que no vayamos a denunciar porque nada es delito. Sí, sí, consejo así, abiertamente, que no vayamos más porque nada de lo que denunciamos es delito. Por otro lado, como te decía, eso es la vía judicial, ¿no es cierto? Que en realidad tenemos un solo juicio andando y estamos esperando que dos funciones. Por otro lado, hemos hecho por la vía administrativa muchísimas gestiones, empezamos por el Defensor del Pueblo el año pasado y el Defensor del Pueblo casualmente nos responde a los pocos días, nosotros nos mandamos el 20 y pico de febrero de 2019, el primer día de marzo ya había una respuesta donde directamente la respuesta no era hacia nosotros sino hacia el Intendente de la Calera que en ese momento era Rodrigo Ruffey, es decir, la respuesta para el otro Ruffey es la misma que para este Ruffey, es decir, que estando dentro de su jurisdicción y estando dentro de su potestad abrir caminos tienen que dar una respuesta a la comunidad que por lo pronto tiene impedido el tránsito en ese momento por la falta del puente y por la presencia de un porno por el único camino de acceso así que bueno, tenía que tomar carta en el asunto y de respuesta. Vialidad provincial, pedidos de informe, denuncias, recursos hídricos, denuncias también, pedidos de informe, policía ambiental, porque a ver, para él es normal agarrar una pala y tirar las piedras en el río y como digamos que vos no podés invadir el espacio público agarrando piedras y tirándolas en el río o la orilla del río y mucho menos puede tocar la cierre como te dije porque sobran argumentos inclusive legales. pero aparte tenemos también un pedido de informe una impugnación del proyecto minero que presenta en el seno de minería el empresario minero. Es decir, que dada todas esas condiciones él no podría tocar una piedrita y correr el lugar no por el movimiento al menos. ¿Qué más insisto? Bueno, te dije vialidad provincial, recursos hídricos, carta de la gobernación, bueno, después a nivel municipal notas al intendente, pedidos de informe, también el consejo liberante notas, pedidos de informe, proyectos, proyectos de pedido de informe y proyectos de ordenanza que contigo bueno, están ahí en stand-by. No es que los hayan rechazado pero los han pasado a comisión y sabemos que, bueno, no puede pasar como en el proyecto de ley a nivel provincial que teníamos el año pasado que perdió el Estado parlamentario que durmió en un cajón y nunca lo trataron, nunca entró en la orden del día y tenemos otros proyectos uno ha mandado de archivo los otros en comisión que se han presentado este año, ¿viste? En la legislatura provincial y bueno, estamos esperando. La decisión está ahí con el apante. ¿Cómo? Sí, con respecto... La decisión está ahí con el apante y con respecto. Mirá, nuestros dos reclamos no han sido resueltos, ni uno. Que por un lado la libertad de tránsito y por otro lado el poder ejercer otro derecho que es de vivir en un ambiente sano. Desde ya que si hay una presencia en decantería acá y ya está brindando la apoyo explícitamente el intendente de Calera nos quedan vedados ambos derechos porque por lo pronto el derecho al tránsito lo administra y lo gestiona la misma empresa que vulneró los derechos humanos de la comunidad. No estamos conformes con eso y mucho menos estamos conformes con la idea de que todo eso ocurra porque se pretende explotar una sierra al pie de un pueblo que saben que pone en riesgo la vida y no hablo de la calidad de vida hablo de la vida de la gente. Acá los cerros son muy altos y sumamente peligrosos es inviable una cantera es decir o el pueblo o la cantera pero las dos cosas no pueden funcionar y por lógica el pueblo tiene que sobrevivir y la cantera el proyecto redica así que la cantera te agradezco muchísimo no hayamos resuelto estructuralmente estos problemas es decir libertad de tránsito garantizado y un ambiente sano también garantizado a través de la reglamentación de los redes cerros clarísimo no creo que haya ningún tipo de duda de dónde debería estar el poder político de qué lado debería estar de la vida la vida de la universidad el medio ambiente y bueno la salud la educación y la economía de la comunidad que vive ahí hace mucho antes que esté la cantera te agradecemos mucho por esta entrevista con Alpilo que es de la Facultad de Filosofía y Humanidades y bueno seguimos en contacto y a disposición de ustedes bueno muchísimas gracias muy gente nos estamos viendo un abrazo gracias un abrazo